La pintora Sagrario Chamorro presenta su exposición Interiores en el Teatro Nacional Rubén Darío y para conversar sobre este hito en su carrera se encuentra con nosotros Sagrario Chamorro. Gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos por invitarme a este programa esta noche. Sagrario, a lo largo de tu carrera vos has explorado diferentes manifestaciones artísticas. ¿Qué hace que ahora te concentres exclusivamente en la pintura? Este, creo que la pintura no murió como muchos dicen, ¿verdad? Que en 1970 se dijo la pintura está muerta. Simplemente fui, en el 2009 fui a estudiar en Nueva York a una escuela que se especializa en dibujo, pintura y escultura y podía tomar una especialización en escultura o en pintura. Entonces experimenté las dos cosas y definitivamente los colores y me expreso mediante los colores y preferí la pintura, pero siempre también hago escultura. En otro tiempo hice instalaciones y otro tipo de cosas que para mí también, que llevaban, siempre llevaban escultura y pintura. Entonces siempre ha sido una elección, pero ahora ya estoy más completamente dedicada a la pintura. La exposición se llama Interiores. ¿Te estás concentrando en motivos domésticos en esta etapa? Podrían llamarse domésticos. Creo que lo que estoy pintando es simplemente lo que me rodea, mi estudio, pero tiene una relación con el exterior. Es decir, que ahí está el interior y siempre, no siempre, pero muchas veces hay una ventana que da el exterior y hay otros que solo son interiores, que vienen de la tradición del bodegón o la naturaleza muerta, las cosas puestas sobre la mesa, pero siempre tienen una relación con el exterior y pues es bien personal y por eso la llamé Interiores. El uso de los colores es bien, me parece que es bien audaz la manera en que lo estás utilizando y eso hace que se sientan como pinturas bien contemporáneas, a pesar de que son motivos tradicionales. Sí, sí. El color no es real, se podría decir de una manera sencilla, ¿no? Sino que es una interpretación de lo que uno siente cuando ve la luz y lo interpreta con el color. Entonces, el color se convierte en luz, que eso es lo que parte de la meta, ¿verdad? Pero también no es exactamente, no son temas tradicionales, porque no es, digamos, el pichel con el florero, las flores, las frutas, se llama bodegón porque nunca tuvo otro nombre, o sea, pero, porque son cosas sobre la mesa, pero no son realmente objetos tradicionales. Esta exposición reúne 27 obras que has desarrollado a lo largo de los últimos dos años, más o menos. Durante tu proceso, ¿vos tenés, digamos, alguna misión predeterminada de hacer un conjunto de obras con cierta unidad temática o es algo que va surgiendo sobre la marcha? Bueno, realmente, discúlpame, pero creo que es cierto, la mayoría son de los últimos dos años, pero hay una etapa del 2012 que es de Nueva York, y que también es el mismo tema de la relación del interior con el exterior. Ahora, a pesar de que estamos hablando del bodegón y de la naturaleza muerta, hay muchas pinturas ahí que ocupo modelos también. Entonces, no es necesariamente el tema, no se le podría llamar bodegón y por eso la palabra interiores, ¿no? Porque simplemente también se puede referir a una persona que está viendo la ventana y yo que sé, o que está al lado de una puerta o está, pero está en el interior y está, pues, significando otras cosas. ¿Cómo te sentís a la hora de ver todas estas obras que te han acompañado durante este tiempo reunidas en un solo lugar? Pues, me encanta, me encanta verlas juntas porque también tuve una curadora que me ayudó a escoger, o sea, no es que puse todo lo que he hecho, sino que tenían que tener una relación y tenían que verse bien una al lado de la otra, ¿no? Porque a veces si una tiene mucha fuerza y otra no, la otra se cae demasiado, entonces hay que hacer una buena selección siempre. Y un curador te ayuda a ver las cosas con una perspectiva menos emocional que la persona que las crea. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, yo ya tenía una idea de cómo las iba a colocar y ella vino y me cambió varias cosas que yo nunca me hubiera imaginado, pero quedó súper bien. ¿En qué dirección te estás moviendo ahora? Digamos que con esta etapa que se cierra con tu exposición personal, ¿hacia dónde va Sagrario Chamorro? Hacia pintar mucho más, a seguir pintando y a, y, no, si no me hubieran dado fecha, yo digo, no, todavía no es la exposición, tengo que pintar otros tres cuadros. Sí, sí. Bueno, Sagrario Chamorro, pintora, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por esta exposición. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Y ya saben, entonces, interiores, la exposición de Sagrario Chamorro está abierta en el Teatro Nacional Rubén Darío hasta el 3 de marzo. Aprovechen para ver esta obra en persona que es la mejor forma de apreciar el arte. ¡Gracias!